Un gasto papel recordando Me hace sabores No te hablas No te hayas 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 En el camino se viene a tu fuerza, y de las sombras se ve en tu corazón. En el camino se viene a tu lugar, y de las sombras se ve en tu corazón. En el camino se viene a tu lugar, y de las sombras se ve en tu corazón. En el camino se viene a tu cuerpo, y de las sombras se ve en tu corazón. En el camino se viene a tu amor, y de las sombras se ve en tu corazón. De madrugada me dejaron Hació a mi sonrillo La fecha que me quiera Y que me pendeja Que no me va a perdonar Que me distraiga Y es que lo inundó Que me juro la vida Porque no te importe Ni te exigiste Te doy una catrilla de algo Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Como un disparo Como un grito Te doy una palabra Una guerrilla Todo y el amor Te doy una canción No, no, no Te doy una canción Y no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no